Lo último que quieres durante tus viajes es tener que pedir ayuda a la policía. Y para que eso no ocurra, vamos a compartir hoy contigo una serie de consejos sobre seguridad en España, para que tengas un viaje tranquilo y sin sorpresas desagradables. Hola, ¿qué tal? Soy Toni y esto es España Total. Bienvenidos al canal de España Total, donde compartimos información y consejos sobre viajes por España. Si eres nuevo en el canal y quieres seguir todos nuestros vídeos, suscríbete y no te olvides de darle al botón de las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Una aclaración importante antes de comenzar. El hecho de que vayamos a hablar de seguridad no te debe llevar a pensar que España es un país inseguro, porque no lo es. Los índices de delitos violentos en España están entre los más bajos de Europa. Sin embargo, existen varios problemas de seguridad que acaban impactando en la vida de muchos turistas y que tienes que conocer. Son los delitos sin violencia, principalmente los hurtos, que son un problema muy real en la España más turística y en la menos turística también. Entonces, vamos con los consejos. Los dos primeros son, podríamos decir, de orden teórico. Tienen que ver con tu cabeza y tu forma de actuar. Los restantes consejos tienen un enfoque más práctico. Consejo 1. Estate atento. Es el consejo más importante de todos. No pienses que, por estar en un destino seguro, estás inmune. Infórmate siempre sobre los riesgos y cómo evitarlos. El hecho de que estés viendo este vídeo ya indica que eres consciente de que hay riesgos. Consejo 2. Relájate, pero sin exagerar. Si vienes de una gran ciudad latinoamericana, probablemente estés acostumbrado a tomar cuidados relacionados con la seguridad personal. Al llegar a España, no te pienses que el primer mundo es una isla de paz y tranquilidad porque no es así. Lo que es cierto es que la sensación de seguridad en las calles de España es mucho mayor que en un sinfín de ciudades latinoamericanas. Pero si te descuidas en una ciudad como Madrid o Barcelona, te convertirás en un blanco fácil para los oportunistas. Consejo 3. No tienes que salir a la calle con todos tus bienes. Usa la caja fuerte del hotel. Deja en ella los documentos que no vas a usar. No tienes por qué salir con todos tus documentos, tus tarjetas bancarias, todo el dinero del viaje, tus billetes. Sal del hotel con una copia de tu pasaporte. Solo tienes que salir con el pasaporte original si estás pensando hacer compras para las que vas a solicitar la devolución del IVA. Y un último consejo práctico relacionado con los documentos. Antes de salir de casa, escanea o simplemente hazles una foto todos tus documentos y súbelos a la nube, a internet, en una carpeta de Google Drive, en Dropbox, en cualquier otro lugar que prefieras. De esa forma, si te ocurriera algún problema, siempre tendrías acceso a tus documentos desde cualquier ordenador. Consejo 4. Guarda bien tus objetos personales. Los carteristas son una auténtica plaga en muchas ciudades de España. Son, por encima de todo, oportunistas. Por lo que te vamos a aconsejar cómo hacer que su vida sea lo más difícil posible. La regla de oro es dificultar el acceso a tus documentos, dinero y móvil. Guárdalos en un bolsillo interno de difícil acceso. Las bolsas de tejido que se ponen junto al cuerpo debajo de la ropa son excelentes para llevar objetos de valor. En los meses de frío, cuando vestimos más capas de ropa, es mucho más fácil, como ahora, guardar los documentos en un bolsillo interno. En verano, cuando a veces solo se lleva una camiseta, es más difícil y ahí hay que acabar recurriendo a algún pequeño bolso o mochila que deberás llevar en la parte delantera de tu cuerpo, siempre bajo tu control. No lleves nada de valor en los bolsillos de tus pantalones, que son uno de los lugares que prefieren los carteristas. Y lo mismo sirve para los bolsos, las bolsas de mujer. No lleves nada de valor en ellas, aunque las tengas pegadas al cuerpo. Consejo 5. Atención en los lugares y momentos críticos. Cuidado en las aglomeraciones, especialmente en los lugares más turísticos, en el metro, en los centros comerciales y en las tiendas. Estos son los paraísos de los carteristas, lugares en los que tienes que duplicar tu atención, porque las distracciones se multiplican también. No pienses que por estar en un lugar turístico el riesgo disminuye, porque es exactamente lo contrario. Cuanto más gente, más riesgo. Existen otros momentos y lugares críticos que no son tan evidentes. Atención máxima en el desplazamiento entre el aeropuerto y tu alojamiento. Es un momento muy crítico, porque tienes que cuidar de tu equipaje y en algún momento es probable que te distraigas. Y los carteristas lo saben. Desgraciadamente son muchos turistas que son hurtados a su llegada a las principales ciudades españolas. Si viajas con más de una maleta, te recomendamos que tomes un taxi. Te va a costar más caro, pero el que está con más de una maleta no tiene manos suficientes para cuidar de todo y en algún momento vas a ser vulnerable. El taxi, que en principio puede parecer una alternativa cara, te va a salir barato. Sigue nuestro consejo. Cuidado a la hora de comprar los billetes de metro. No es probable que te roben mientras estás comprando los billetes, pero puede haber alguien observando dónde guardas tu cartera para intentar robarla más tarde. Intenta llegar a las máquinas de venta de billetes con el dinero ya separado. Cuidado con el bolso en los restaurantes. No lo dejes en la silla o sobre la barra. Y lo mismo sirve para el móvil. Llévalo encima en algún lugar que esté en contacto contigo. No es cómodo, pero te puedes evitar un susto. Mucho cuidado también con la cartera encima de la mesa. Toma mucho cuidado con las personas que se acercan para pedir tu firma en cualquier tipo de documento. Este tipo de engaño no es tan frecuente en España como en Francia u otros países europeos, pero ya lo hemos visto. Las personas quieren aprovechar tu distracción para robarte. Si estás sentado en la mesa de un restaurante o un bar, mucho cuidado si se acerca alguien y coloca un papel o documento encima de la mesa. Ese papel o documento lo colocan a idea sobre alguno de tus bienes, como el móvil o la cartera. Y cuando la persona retira el documento de la mesa, se lleva también lo que estaba debajo del documento. Mucho cuidado dentro de las tiendas. Hay varios grupos organizados que comenzaron a actuar recientemente en algunas ciudades. Vienen de otras ciudades europeas y se dedican al hurto de dinero, documentos y bolsos de turistas dentro de las tiendas. Su perfil es el de mujeres bien vestidas pretendiendo ser clientes. Se les ha visto actuando en tiendas de las zonas más lujosas de Barcelona. Cuidado a la hora de llegar al hotel para hacer el check-in y también a la hora de la salida, especialmente si hubiera mucha gente en la recepción. Hay grupos especializados en robar maletas mientras el huésped está distraído hablando con el recepcionista. No pierdas nunca de vista las maletas ni maletines carteras. Lo mismo se aplica al check-in en el aeropuerto. No pierdas de vista el equipaje de mano ni por un instante y no dejes jamarse en el suelo un maletín o cualquier otro objeto de valor. Seguridad en el coche. Si vas a alquilar un coche, tienes que tener mucho cuidado cuando lo aparques. Tienes que asegurarte de que en el interior del vehículo no queda ningún objeto a la vista. Los robos en el interior de los coches no son nada infrecuentes, incluso cuando el coche está guardado en un parking vigilado. Son robos realizados por oportunistas que buscan un coche que les llame la atención por la presencia de objetos de valor en su interior. Si viajas con el equipaje, no abras el maletero en el momento de aparcar. Nadie tiene que saber que llevas el coche cargado. Si vas a dejar el coche cargado en un parking, intenta hacer lo que hacemos nosotros, que es aparcar haciendo marcha atrás contra un muro, una pared, para que no se pueda abrir el maletero. Y un consejo final sobre seguridad de automóviles y la vida, tu vida y la de tus acompañantes. Si vas a beber, no conduzcas. La tolerancia de las autoridades hacia la conducción bajo los efectos del alcohol es mínima. Vamos a hablar de los taxis, que no son un gran problema de seguridad y solo recomendamos evitarlos en Sevilla, donde sus taxistas se ganaron bastante merecidamente la reputación de ser los más deshonestos de España. Lo que es una pena para aquel puñado de profesionales honrados que no se merecen esa descalificación. En caso de duda, de que pienses que te están cobrando mucho o aplicando algún suplemento incorrecto, pide siempre el recibo. Y si el taxista se niega a dártelo, llama a la policía. Si tienes cualquier tipo de incidente con un taxista, hazle una foto a la matrícula del taxi para después poder realizar una reclamación. Un consejo sobre los consulados. Es una buena idea que antes de subirte al avión, juntes las direcciones y los números de teléfono de emergencia de los consulados de tu país en las ciudades que vas a visitar. Llévalos para no tener que usarlos. Guarda esos datos en la nube, como te sugerimos que guardases otros documentos al principio del vídeo, para poder acceder a ellos fácilmente. Hablamos ahora de la policía. Todas las grandes ciudades españolas cuentan con una comisaría de atención al turista. La responsabilidad de atender a los turistas puede recaer sobre diferentes cuerpos de seguridad. En España hay dos cuerpos que operan en todo el país, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Luego hay un cuerpo local, la Policía Municipal o Policía Local. Y finalmente, en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco o Cataluña, hay cuerpos de policía autonómicos, la Herchanza en el País Vasco y los Morsos de Escuadra en Cataluña. Puedes pedir ayuda a cualquier agente de policía, independientemente del uniforme. Si fuera necesario, sabrá encaminarte hacia el lugar en el que presentar tu denuncia. Y el último consejo que te vamos a dar es controla las emociones. La preocupación con la seguridad, principalmente con los carteristas, no se puede convertir en una obsesión que arruine la experiencia de viajar. No dejes que eso ocurra. Y una vez que hayas tomado las precauciones necesarias para asegurarte de que nadie se va a poder llevar tu dinero o tus documentos, vas a poder relajarte y disfrutar de España. Volvemos a repetir, para un latinoamericano que está acostumbrado con el nivel de riesgo y de violencia de las grandes urbes del continente, España es un país muy fácil. Y el principal riesgo es pensar que es demasiado fácil, que no hay ningún peligro. Los hay, pero son de otro tipo, como hemos explicado a lo largo del vídeo. Y con esto hemos llegado al final del vídeo. Esperamos que te hayan gustado nuestras recomendaciones sobre seguridad en España. Si tuvieras cualquier duda sobre el asunto, aprovecha para preguntar. Deja un me gusta si te ha gustado el vídeo, compártelo con las personas que sabes que van a venir a España y quién sabe si no nos vemos viajando por algún lugar del país. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.